...información en vivo desde Apurímac. Cientos de comuneros procedentes de los diferentes distritos de la provincia de Cotabamba se movilizaron por las calles del distrito de Chalhuacho en solidaridad con 11 dirigentes de Cotabamba y grados sentenciados por la justicia apurimeña a raíz del conflicto social contra la empresa minera Las Bambas aún en el año 2015. Las diferentes organizaciones comenzaron a movilizarse a medida que avanzaba en la mañana de ayer. Más pobladores se sumaron a la marcha que partía desde diferentes puntos de la localidad con dirección a la plaza principal del distrito. Cabe señalar, Pedro, el juez del juzgado unipersonal de Cotabamba, Andrés Aderino Flores, dictó sentencia de 8 y 9 años de cárcel efectiva contra 11 ex dirigentes que encabezaron las protestas contra la minera Las Bambas en el año 2015, criminalizando por ejercer su derecho a la defensa del medio ambiente y territorios comunales. En Apurina, exitosa la voz que integra el Perú.